¡Olé, olé, olé, olé! Olé, 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 olé Estas vacaciones que bien lo voy a pasar Con mi guitarra voy a la orilla del mar Con el sol que quema yo me voy a broncear Busco una morena que me quiera acompañar Olé, 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 olé Vamos a la playa si tú lo quieres mi amor Coge la toalla cariño, ay que calor Estas vacaciones vamos en busca del sol Cantaremos juntos amigos, que diversión Olé, 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 olé Olé, olé Olé, 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 olé Olé, olé, olé Deja que te lleve conmigo a navegar Cuando nadaremos donde el cielo es el mar Y ahora todos saltando Y ahora todos saltando Un, dos, un, dos, tres Estas vacaciones que bien lo voy a pasar Cojo mi guitarra voy a la orilla del mar Con el sol que quema yo me voy a broncear Con el sol que quema yo me voy a broncear Busco una morena que me quiera acompañar Olé, 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 olé Olé, olé Olé, 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 olé Olé, olé, olé Vamos a la playa si tú lo quieres mi amor Coge la toalla ya cariño hay que calor Estas vacaciones vamos en busca del sol Cantaremos juntos amigos que diversión Olé, 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 olé Olé, olé Olé, 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 olé Olé, olé, olé Olé, 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 olé Gracias por ver el video.